Muy buenas gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé qué momento del día está en este vídeo, pero bienvenido nuevamente al canal Y el día de hoy te voy a dejar con una carrerita que he corrido En realidad la corrí el día de ayer, que la estoy grabando, pero a ver, para ti será otro día Pero, pues en el momento que yo estoy grabando esta intro, pues cambiaron las carreras diarias Metieron estas carreras que estás viendo por aquí, que son carreras pues semanales Pero son ranked, que te van puntuando para precisamente, como ves aquí arriba a la derecha La licencia, esta sería tu nivel de licencia competitivo Viene desde S a plus A y después vendrá la B y hay muchos más abajo Y esta es la deportividad, que ese es lo mejor que puedes tener Entonces me puse a correr una carrera monomarca aquí, con el Mazduki Por ser monomarca, para los que no saben que es monomarca, van todos los autos iguales El setup es cerrado y la verdad es que estuvo bastante bueno Y pues para resumirlo rápidamente, el tiempo que había hecho era bastante bueno Y corrí con gente que estaba cerca de los 10 principales, o sea los 10 más rápidos del mundo De nuestra región, cabe recalcar, si es cierto Y yo salí a cuarto y en realidad quedó una carrera muy pero que muy buena Espero que se la disfruten mucho, son 8 vueltitas en este circuito que es muy corto Como ven la vuelta está en 40 y tantos segundos Así que nada, espero que se la disfruten mucho Y si es así, pues recuerden apoyar dejando un like, comentario, suscribirse Quieren más carreras así, etc, etc, etc Así que nada, sin más que decir por mi parte, introducción y empezamos Cuarto Casualmente los 3 que están delante de mi están en el top de los más rápidos del mundo Increíble Increíble, peleando contra los mejores del mundo ahorita Gente de A también, de licencia A Ni tan mal, no hay ningún S No A ver, lo que pasa con esta carrera es que yo no creo que haya tanto punto de adelantamiento Solo hay uno Y el problema con ese único punto de adelantamiento es que la gente se va a volver loca Yo lo sé Pasarse de frenada ahí va a ser muy fácil Bueno, vamos a ver que tan bestia está el rebufo Ocho vueltas Y no hay desgaste Carrera Uh, salían parado Me gusta eso Aquí se puede definir mucho de la Buah, pero no he practicado salida con este auto Me la voy a jugar, eh Me la voy a jugar con este carro Ojalá hubiese salido en falso Sería hermoso No creo que la haya Pues sería hermoso No la hay No pasa nada Nos fuimos, gente, pues A ver cómo nos va No pasa nada No pasa nada Ah, pero No me sorprende Lo más mínimo lo que acabas de hacer, amigo Qué manera de joderme la vida, loco De verdad Qué manera de joderme la vida, tío De verdad Que manera de joderme la vida, tío Gracias por ver el video. 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 45, marco 1. Dios, volando. ¿Qué hubo la muerte? 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 Al interior, al interior, al interior, al interior. ¿Qué hubo la muerte? ¿Qué hubo la muerte? Dios, vamos. Contra los tres que estaban en el top de los más rápidos del mundo, tíos. Vamos. Vamos, vamos, loco. Así se corre en la carrera. Y eso que me pasé un poco, eh. Me pasé un poco. No salí muy bien en la única frenada fuerte que hay. Pero, guau. Buena, buena, buena victoria, tío. Qué buena victoria. Vamos. Bien, loco. Bien. Nuevo récord de carrera limpia consecutiva en curso 1. Qué falsedad. Ay, qué buena, tío. Qué buena. Se siente bien ganar, la verdad. Tenía rato que no ganaba en una de estas, eh. Tenía ratillo que no ganaba en una de estas, loco. De verdad, qué buena carrera. Así que nada, YouTube. Si estás viendo esto es porque considero que hay que subirla. Así que like, suscríbete, comenta qué te pareció, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, gente, sin más que agregarte. Por mi parte esto ha sido todo. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Chau, chau. Chau. Chau.